Mágico González podría haber sido el mejor jugador del mundo. Nadie te habla mal de Mágico. Nadie oyes hablar, joder, pues a mí me hizo... O sea, es un tipo de esos que aparece también uno cada muchísimos años. Jugador es tremendo. ¿Qué tú dices? Esto si no será jugador esto, yo no voy a ser jugador. Era imposible saber por dónde iba, o lo que iba a hacer, o cómo lo iba a hacer, era imposible. Nosotros tenemos un jugador fetiche, ¿eh? El Mágico González. Te llegaste a enfrentar a él en varias ocasiones. Jugamos un partido amistoso en Córdoba, en un homenaje a un gran amigo mío, un gran jugador que estuvo 20 y tantos años de Córdoba, Pedro Campos. En algún momento dijiste que fue el delantero uno de los más difíciles que marcaste. Y en ese partido se invitó a Mágico González, que vino con Juan José. ¿Te acuerdas cuando jugó el Barba, Sergio, jugó en el Madrid? El Barba con el Mágico González. Un jugador tremendo. ¿Qué tú dices? Esto si no será jugador esto, yo no voy a ser jugador. Aunque fue un partido de homenaje, pero sí que jugó contra Mágico, sí. Era para tanto. Mágico González podría haber sido el mejor jugador del mundo. Yo creo que lo han dicho grandes jugadores. Un tío simpaticísimo, un tío de estos que, sin conocerlo prácticamente de nada, te llena, te entra por los ojos, un tío saladísimo, era una muy buena persona. Yo creo que Estefano, incluso, se lo oí decir alguna vez, Mágico González tenía todo para ser el mejor jugador del mundo. Tenía velocidad, tenía regate, tenía esa magia que tiene un futbolista cuando es grande, ¿no? Cuando... naturalidad. Toda la gente lo quería arrabiar y cuando todo el mundo quiere a alguien, que en esta vida es muy difícil caerle bien a todo el mundo. Le tienes que caer bien aquí, le tienes que caer bien y caerle mal aquí, le tienes que caer mal. Con una cosa muy peculiar y es que, por las mismas razones, le vas a caer bien a unas personas y mal a otras. Es decir, por las mismas razones, a alguna gente le vas a transmitir que eres buena persona y a otras personas... Y por la misma razón, a otros le vas a transmitir lo mejor que eres un prepotente. Bueno, no puedes hacer nada al respecto. Lo único que puedes hacer es ser tú mismo, ser original, ser genuino, hacer las cosas bien y no preocuparte de lo que la gente... Bueno, pues de Mágico yo no he oído a nadie hablar mal, a nadie. Es que era un jugador, jugadorazo es... Es decir, mira que muchas veces es recurrente, oye, qué tal, oye, y Mágico, oye, pues mira, se fue a no sé dónde y tal, sí. Nadie te habla mal de Mágico, nadie oyes hablar, joder, pues a mí me hizo... O sea, es un tipo, pues de esos que aparece también uno cada muchísimos años. De los cuales... Oye, es que no oyes a nadie decir absolutamente nada malo de él. Mágico González, si lo tomas por una temporada, el mejor jugador del mundo. Pero claro, jugador del mundo no puede ser solo una temporada o un partido. Bueno, si vas por Cádiz y hablas de Mágico González, eso ya es la cabose. Pero claro, cuando te falla un poquito, no te das cuenta de dónde estás y lo que puedes hacer, claro, le gusta salir, le gusta... Hay gente que se pierde en el hecho de sentirse famoso, se pierde. Por eso hay que dar mucha importancia a la psicología que tiene que tener un futbolista, a la preparación mental que tiene que tener un futbolista, por cómo superar y cómo aguantar durante el tiempo. Pero claro, luego hizo la demostración que la cabeza, hoy más, las manos que vamos adelante, la cabeza más, es más importante de la técnica. El mejor jugador del mundo tiene que ser, pues el ejemplo, lo tenemos ahora porque es lo que estamos viviendo y es la verdad. Hay jugadores como Messi o como Ronaldo, que no es una temporada, ni son dos, ni son tres, ni son cuatro, llevan ya siete, ocho, nueve temporadas mostrando lo que ellos saben hacer. Y eso fue lo que le faltó a Mágico González. El fútbol evoluciona, el fútbol de Mágico, incluso el nuestro, pues no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y eso fue lo que le faltó a Mágico González. Esa continuidad de seguir mostrando que era el mejor jugador del mundo. Pero, ¿eso por qué viene arrastrado? Viene arrastrado porque, estamos hablando hace 20 años, 20, 25 años, los futbolistas no teníamos las posibilidades que tienen ahora los actuales futbolistas. De tener gente alrededor que te sepa orientar, que te sepa dirigir, que te sepa mejorar. Hay un entrenamiento invisible y el entrenamiento invisible es el que te prepara para que cuando llegue el día del partido, cuando llegue el momento del entrenamiento, estés o puedas estar al 100%. Ese entrenamiento invisible en Mágico González, desgraciadamente, no lo pudo tener. No tenía gente a su alrededor que le pudiesen orientar en esa mejora personal, no futbolística, sino personal. Yo creo que es de esos jugadores que ya no existen porque ahora sí se preocupan un poco por la imagen que dan fuera del campo, pero porque ahora se han convertido un poco los jugadores en marcas. Entonces, no lo eran tanto y Mágico ya se preocupaba mucho por lo que había fuera y por su gente al final. Es verdad que muchas veces se nos está olvidando el origen de lo que es cualquier juego, que es divertirse, pasárselo bien, hacer disfrutar a la gente, transmitir. No teníamos esa orientación que pueden tener ahora los futbolistas, de tener ese asesoramiento psicológico, físico. Creo que eso puede hacer que de aquí a unos años hagamos demasiado frío, algo que realmente tiene que ser caliente, ¿no? Mágico González no tenía eso, pero sí que es verdad que tenía el cariño de la gente. Él salía a la calle y en cualquier sitio podía comer, podía cenar, podía dormir, porque cualquier vecino de Cádiz estaba encantado de que pudiese estar con él. Y él tampoco le importaba, era una persona, en ese aspecto era una persona maravillosa, pero quiero decir que no le benefició, no le benefició en el aspecto futbolístico, ¿no? De poder ahora decir que Mágico González fue uno de los mejores jugadores del mundo. Para mí podía haber sido uno de los mejores jugadores del mundo, para mí enfrentarme a él era muy jodido. Pero también era bonito, yo siempre quería enfrentarme a los mejores, ¿no? ¿Qué le hacía tan difícil defenderlo? Porque si uno se pone a ver la cartera de delanteros con la que tuviste que enfrentarte, Estoico, Ronaldo, no sé si tocó defender a Maradona cuando estaba en el Sevilla, Bebeto, ¿qué le hacía tan difícil y diferente? Imprevisible. La palabra es imprevisible. Mágico González era imprevisible, o sea, ya no solo por el espacio que ocupaba en el campo, porque no sabía dónde, estaba aquí, estaba allá. O sea, iba por libre, quizá muchas veces como lo hace Messi también, ¿no? Que está aquí, está allá, no sabes por dónde está, está entre medias líneas, la hacía imprevisible. Pero es que después, cuando cogía el balón, también era imprevisible totalmente. O sea, era imposible saber por dónde iba o lo que iba a hacer o cómo lo iba a hacer, era imposible. Yo recuerdo una jugada en el córner, en el córner izquierdo de Carranza, y salir de ahí, salir de ahí, llegar hasta mitad del área, y hacernos gol. O sea, y dice, bueno, pero cómo puede ser, pero si estaba de espaldas ahí en el banderín, tocando el banderín, y después sale de ahí, nos tiene que pasar a dos o tres, y después aún consiguió hacer el gol, pero cómo ha sido esto, ¿no? Y encima, con un campo que era impracticable, el Carranza, yo, ha sido el peor campo que he jugado en mi vida, en estado del terreno de juego, ¿eh? Era, vamos, tú vas a un campo patatas, con las patatas puestas, y ponte un balón, ponte un balón. Pues él, era como nada. Yo creo que al fútbol playa hubiese sido también un, vamos, un ídolo total, ¿no? Porque él le daba igual la superficie, levantaba el balón, lo tocaba, o sea, y con ese terreno de juego, ver lo que hacía, pues te hacía pensar que podía haber sido uno de los mejores jugadores del mundo. Yo lo recuerdo con mucho cariño, después sé que ha pasado una época mala también, pero yo creo que Mágico González allí en Cádiz siempre tendrá donde estar, y yo lo recuerdo con mucho cariño. Mágico González